miren qué belleza esta máquina tiene el regular el pecho tiene para hacerlo individual y tiene para el procesado el bobo uff aquí a jugar ahora con esto el que hice aquí vamos a jugar ya ahora ok vamos a hacer la batida a ver cómo nos sale a ver cómo nos va sólo vamos a necesitar una taza de piña una taza de cucumber aquí ya lo tengo lo echamos aquí en el blender nuevo mío qué lindo y una cucharada de chía que está aquí este es el chía que estoy usando y ahora van a poder ver por qué el chía para qué sirve el chía aquí al ladito van a poder ver la información de lo que es el chía espero que lo hayan encontrado interesante y lo usen y en su dieta ok so una cucharada de chía así decir y una cucharada de agua de coco pero yo voy a estar usando la leche de almendra y de coco una taza metemos por aquí sin hacer reguero ok y esto hace un serving para una persona mira qué chévere esto qué escándalo ok este blend qué rápido vamos a probar no sabe a nada ni a piña ni a nada me sabe bueno sí sabe pero no así tan rico como pensaba que iba a saber Wilito no sabe tan rico voy a echarle más piña eche como una taza más de piña se deja tomar ahora son dos cups de piña lo hacen sabe mejor ok so la batida que hice no le gustó a nadie ni a mí tampoco pero yo me la voy a tomar porque me va a ayudar este pero ellos quieren batida so vamos a hacerlo batida aquí tengo un cup de strawberry y un cup de banana un cup de leche de vaca y azúcar morena vamos ya la leche y la azúcar morena esta gente no quiere hacer dieta lo que no le gustó de la de la de esto que hice fue el cucumber no le gustó el cucumber para nada como mejor no sabe salú ese sabe bueno pero no es saludable tiene mucha azúcar y vamos a hacer una avena fría para la dieta o no sé si es para la dieta vamos a probarla vamos a ver vamos a ver como como sabe esto creo que voy a dejar saber tenemos una taza de avena estoy usando esta avena estoy usando esta avena entonces tenemos la avena aquí la echamos en el balde que ustedes vayan a usar una cucharada ahora tenemos leche de almendra y coco esta es la que estoy usando la leche la silk silk almond coconut 35 calorías vamos a ver de eso tenemos tres cuartos de eso ok leche avena ok aquí tenemos extra extract vainilla estoy usando esta lo pueden conseguir en el Dollar Tree y ponen a su gusto que lo echan ahí mira un pinchecito pero un pinchecito de nada de sal esto es un flex de coco también lo pueden conseguir en el Dollar Tree se ve así dos cucharadas de coco una cucharada de miel la cual también pueden conseguir en el Dollar Tree la que yo compro del Dollar Tree aquí tenemos una cucharada de chia seeds entonces cogemos todo lo que hemos echado y lo moñamos esto lo van a echar en un bowl el bowl que ustedes tengan de preferencia y lo van a dejar por ocho horas o sea lo vas a preparar ahora para cuando te acuestes a dormir y te levantes tengas tu desayuno ya ready la verdad del caso es que se ve medio raro pero los ingredientes son buenos eso vamos a ver mañana como sabe esto entonces le echa lo que son las la fruta la fruta la fruta que vayan a usar la fruta que tú quieras se la echas ahí también pueden usar blueberries pueden usar la fruta que ustedes de verdad deseen en su en su avena la probé un poquito y supo bueno entonces nada la meten en su envase y lo dejan en la nevera para que se lo coman en el desayuno saludo